Bueno, arrancamos a pescar muy despacito, muy muy despacito Yo saqué una pescadilla recién, hoy la cosa viene muy tranquila, nada que ver con el otro día Ayer, el video de ayer lo habrán visto con mamá y mi familia, muy poca pesca y mucha correntada Mucha Con la de panzón, yo te tiran solamente la de panzón Vamos a ver que aconteció hoy, hoy tenemos un compañero descompuesto dentro de la camioneta Y la irá mejorando Van apareciendo los pescaditos muy de a poco Acá Carlitos Berro Y nos va corriendo el agua también de a poco Ya te voy a sacarlo Y nos va corriendo el agua también de a poco Gatuzo Gaturro Hermoso día Ah, trae línea también Viene, ¿no? El segundo con su pescado Muy bien Ahí estamos Aquí sabe, sabe Y bueno, nos vamos Hoy la pesca no resultó lo que esperábamos Pese a estar el mar muy bueno A tener viento norte Pero bueno Son esos días en los cuales uno espera una gran pesca y apenas zafa Muchachos pusieron todo Pero no hubo caso Salieron pescadillas, gatuzos Burriquetas muy chiquititas Corvinitas muy chiquititas Un solo pejerrey Todavía no arrimo Y bueno, hoy no tuvimos ninguna sorpresa de Corvina Nada por el estilo Así que bueno, será la próxima ¿Qué pasa?